¿Qué es el Partido de la Coalición Nacional? Nos acompaña Luis Fley, comandante Johnson, el reverendo Saturnino Cerrato, George Enrique. Gracias por estar en este programa. ¿Qué le aportan las agrupaciones partidarias, los movimientos políticos a esta coalición nacional? Bueno, en el caso de FDN, le aporta una trayectoria de lucha de 40 años, desde 1981, y un respaldo del campesinado, que respaldó a la Contra en los años 80, ahora estamos en respaldo a la coalición nacional que nació ayer. ¿Quién es quien en la Contra? Porque hay grupos de la Contra que están aliados con el Frente Sandinista. Bueno, pero son una minoría, ellos se llevaron el nombre y tal vez la personería jurídica del PRN, pero no se llevaron a la gente, la gente no siguió a los de la Contra que se unieron con el Frente, se llevaron el nombre, pero no a la población. La corporación sigue siendo anticorteguista, antisandinista, principalmente el campesinado. ¿El Partido de Restauración Democrática se define como un partido cristiano, un partido evangélico? No, es un partido político con dirigentes evangélicos, la mayoría. Tenemos, por ejemplo, el presidente del PRD en el Viejo Chinandega, es un católico practicante, siempre anda con crucifijo y cada vez que me escribe me dice, lo saludo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María. Otros de los partidos que surgieron de corrientes cristianas, como Camino Cristiano, el Movimiento de Unidad Cristiana, son aliados del Frente Sandinista. Así es, ya tienen varios años, andan por 10, 15 años que son aliados del Frente Sandinista. Pero hay un electorado cristiano. Bueno, desde luego, un electorado evangélico que de inicio creyó mucho, especialmente en Camino Cristiano Nicaragüense, que con el primer lanzamiento, en el 96, llegó al tercer lugar, la tercera fuerza. Pero que luego, con todos los pasos que se han dado, ha perdido el pueblo cristiano evangélico, con confianza en ese partido, en la conducción del partido. George representa al partido Iátama. Ya has estado a lo largo de toda esta crisis participando en las movilizaciones dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Cómo se vive desde el Caribe la crisis nacional, la rebelión de abril y este proyecto, esta coalición nacional? Generalmente nosotros decimos que desde las costas, de las regiones autónomas, esta represión que se vive en el Pacífico se ha vivido durante siempre en las regiones autónomas, en las comunidades indígenas y afrodescendientes. Siempre decimos que se practicó en la costa, se perfeccionó y luego se trajo aquí en el Pacífico del país. A mí, decir, tener a paramilitares, tener a gente en tus comunidades que te están asediando de la misma manera que pasa aquí en el Pacífico, no es algo nuevo o lo que no se ha vivido en la costa. Por lo tanto, no es nuevo verlo. Lo que pasó después de abril es que a nivel nacional se ha logrado visibilizar más el tema del avance de la frontera agrícola y ganadera con los colonos en las regiones autónomas. Pero este tema es mucho antes, desde abril. Ayer se conformó la proclama en la que siete agrupaciones y partidos políticos y movimientos suscribieron este programa o este proyecto de la coalición nacional. La gente pregunta qué viene después. Se realizó esta convocatoria mientras el país estaba bajo un estado policial. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que esta coalición, que se está estructurando y está elaborando toda su documentación para su funcionamiento, vaya definiendo el plan nacional de gobierno y todo el funcionamiento interno de la coalición. Porque la idea es que no sea una coalición electorera, sino que plantee un rumbo de mejoría para este país. ¿Cómo se van a organizar los ciudadanos? ¿Se van a organizar en Yátama, en el PRD, en el FDN, en el PLC, en la Alianza o se van a organizar en la coalición? Creo que parte del reto de lo que se hizo ayer es poder darle credibilidad y confianza a la gente de que esta es una apuesta política de largo plazo y no solamente durante este momento coyuntural. Hay que darle credibilidad y confianza a la gente de que estas siete organizaciones que fueron los primeros firmantes tengan la apertura de poder ingresar a nuevas personas. Y aquellas personas que no se sientan identificadas con ninguna de las siete que están ahí también tengan un espacio de poder entrar y aportar a esta coalición. Porque el hecho de firmar el acto que hicimos ayer no significa que ya tenemos todo listo. Entramos ahora a otro proceso que hay que definir las reglas claras del juego y poner al país y a la institucionalidad como primero. Y ahí es donde viene el reto al tener tantas diferentes identidades con tantas particularidades pero creo que al final del día todos y todas lo que queremos es retomar la institucionalidad, la justicia, la paz y que se respete a la constitución. George, pero la gente en la calle está hablando de la policía pero también están hablando de los impuestos, están hablando de la falta de empleo, están hablando del impacto de la recesión, cómo está impactando por ejemplo la recesión económica en el campo, en los municipios, en las zonas rurales. Es decir, pareciera que la política va por un lado y la vida de la población que lo está afectando, la economía y la crisis social va por otro lado. ¿Cómo se conectan? Eso no va a cambiar ahora mismo. El gobierno va a seguir imponiendo impuestos porque es para sobrevivir y pagar a los paramilitares, la policía, el ejército, a los órganos represivos. Y eso solo va a cambiar a que tenga un nuevo gobierno que termine y vuelva a tener la prioridad en resolver los problemas sociales de los nicaragüenses. Para el gobierno de Ortega los problemas sociales no son prioridad. Ahorita la prioridad es sostenerse del poder a base de represión y violando los derechos humanos, no permitiendo que los ciudadanos puedan manifestarse. Esa es la prioridad del gobierno, no el problema de la alimentación diaria. Pero para esta coalición, ¿la coalición le va a hablar a la gente de política, de institucionalidad, de los presos políticos, o le va a hablar también del empleo, le va a hablar también de los impuestos, le va a hablar también de la recesión? Es que la coalición se convierte en la esperanza que tienen los nicaragüenses para resolver los dos problemas, un problema social y un problema político que tenemos actualmente. Y no va a haber cambio hasta que haya un nuevo, haya elecciones limpias, libres y transparentes y que haya un nuevo gobierno. Antes no va a cambiar nada. Por eso es importante trasladar la coalición a los departamentos y los municipios y la gente comience a organizarse. Y ya tienen ahora los nicaragüenses alguien en quien confiar. Hay una coalición que está, siete organizaciones, que es el inicio para una gran coalición nacional para poder hacer los cambios urgentes y necesarios que necesitamos los nicaragüenses. Ese es parte del reto que tenemos porque los problemas económicos, la inseguridad en el país también son temas que como coalición tenemos que atenderlo y tenemos que buscar una solución lo más pronto posible. Hay que mantener buscando cómo ejercer presión política, diplomática, pero también en las calles al régimen para que el país se componga porque hay un estrés, hay un trauma en la población en general porque no hay acceso a la justicia, no hay empleo, la gente no sabe cómo pagar sus gastos y es una realidad. Y desde esta coalición también lo vivimos. Por lo tanto, ese es parte del reto. Cómo poder solventar este problema a un corto plazo y darle una opción al país. Y ese es un reto grande que tenemos no solamente en la coalición, sino en los diferentes otros sectores económicos, políticos, organizaciones de la sociedad civil. Es decir, cómo solventamos todo este problema de manera conjunta. Porque no podemos ser ingenuos al pensar que una organización o un movimiento va a resolver todos estos problemas. Todos y todas las nicaragüenses tenemos que aportar con esto y las personas que van a dirigir esto tienen que ser personas con credibilidad y personas que conozcan las problemáticas que existen en el país. La gente pregunta, Rebele, ¿cuál es la ruta de salida? Todo el mundo sabe que esto tiene que terminar en algún momento en una elección, después de una reforma electoral, en una elección libre, observada, transparente. Pero, ¿cómo se llega a eso cuando el régimen simplemente está cerrado en mantener e imponer el Estado policial? ¿Esta coalición puede ejercer suficiente presión para provocar un cambio? Estamos empezando apenas y la comunidad internacional está pendiente de todo lo que estamos haciendo. Inclusive, me decía un consejero político de una embajada, que dice, nosotros no vamos a apoyar a ningún partido político en particular, ni a ningún movimiento social en particular. Vamos a apoyar la mayor expresión de unidad que surja de los nicaragüenses. Y yo creo que la coalición es esa expresión de mayor unidad de los nicaragüenses. Pero entonces, la comunidad internacional va a apoyar eso, va a apoyarlo, como ya la comunidad internacional ya sabe, con sanciones. Porque, de otro modo, lastimosamente, el gobierno no entiende. Entonces, con la presión nacional, más el apoyo de la comunidad internacional, sin duda alguna, será el camino de salida a esta problemática. Además de las agrupaciones que representan ustedes tres, ayer suscribió también esta proclama el Partido Liberal Constitucionalista, el PLC. Por cierto, lo invitamos también a la representante del PLC a este programa, pero se excusó por otros motivos. Hay otro partido de origen liberal, Ciudadanos por la Libertad, que aún no decide incorporarse a esta coalición. Luis, la población en las zonas rurales está en este momento adscrita a banderas políticas, son liberales, son conservadores, contra, sandinistas. El movimiento azul y blanco, ¿qué representa para ellos? Mira, el campesinado, el pueblo campesino rural, va a irse donde vaya la fuerza. Se va a olvidar de partidos políticos, se va a olvidar del PLC y va a apoyar a la coalición nacional. El campesino no se va a sacrificar ahora votando y prestándose al juego de dividir el voto. Se va a ir todo donde está la fuerza. Y esas son expresiones que me lo han dicho. No vamos a irlos por afinidad, porque somos conservadores, porque somos PLC, porque somos... Eso es secundario. Vamos a ir donde está la fuerza, porque sabemos muy bien que la importancia es hacernos del régimen totalitario de Daniel Ortega. Y eso va a ser... Y aunque el CPL no de entrara, el CPL se va a quedar solo en el territorio, porque la gente los va a abandonar. El Partido Conservador ya se autoexcluyó cuando ellos crearon su propio movimiento de centro-derecha. Sí, y el Partido Conservador continuará siendo una leyenda, porque ya la gente no lo va a seguir, la gente se va a ir, porque son sus intereses personales. Estas elecciones no son unas elecciones dentro de un país normal. La gente identificó que la única manera de deshacerse es igual que pasó en los años 90, donde tu mamá marboló la bandera de la unidad en la 1 y ahí se fue todo el pueblo. Los demás partidos prácticamente desaparecieron, los otros 12 partidos que estaban participando. La política del Caribe ha estado dominada en las últimas décadas por el PLC, por el Frente Sandinista y por Yátame. En algún momento Yátame ha sido aliado al Frente Sandinista. Esas alianzas han tenido sus vaivenes, han roto con el régimen. Hoy están siendo parte de esta coalición. Mira, quiero responder a la pregunta también que hiciste antes que esto. En esta situación coyuntural o estás con la oposición o no estás con la oposición. Algunos de estos partidos, la gente no es tonta, la gente no es bruta. Algunos de estos partidos que están dando un discurso superficial y que son la opción y todo esto, a la gente no le vas a engañar. Y aquí o estás a favor de la democracia y la institucionalidad con la gente que está dispuesta a hacer el sacrificio o no está. Y muchos de estos partidos políticos que mencionaste anteriormente, están queriendo jugar un juego político que está afectando al país. Y ya creo que estamos hartos y cansados de politiquería que no nos dan resultados al país. Con respecto a la segunda pregunta que hiciste. Siempre hemos dicho que Yátame, lo nuestro no es de tendencia de izquierda y derecha, de centro y de norte, como está definido aquí en el Pacífico del país. Las alianzas que se han hecho en algún momento con diferentes partidos políticos nacionales es porque han habido acuerdos concretos que se iban a cumplir y no se cumplieron. Tanto con los de izquierda, tanto con los de derecha. Por lo tanto, bajo esta nueva coyuntura, las demandas nuestras desde la Corsa, desde los últimos 40 años, no han cambiado. Que son la autonomía, una autonomía plena descentralizada, la demarcación, titulación y saneamiento de los territorios en las regiones autónomas y el cese al avance de la frontera agrícola y ganadera. Y también apostamos por la creación de un sistema regional autonómico de recaudación de impuestos autonómicos, porque se recaudan todos los impuestos a la costa. Y viene aquí al Pacífico y del Pacífico nos dan migajas a los gobiernos regionales, a los gobiernos comunales solamente para administración y no para inversión. Por lo tanto, estas demandas no tienen una bandera política, sino es una bandera de las personas en la costa. Y todos los diferentes actores políticos, civiles y sociales deberían de levantar esto, porque la autonomía, el saneamiento, la descentralización, el cese a la usurpación y expropiación no es de partidos políticos. Estamos, como se dijo ayer en esta proclama, en una etapa en la que lo que se pone en primer plano es la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, la suspensión del Estado policial, pero al final de cuentas todo apunta hacia una reforma electoral y hacia el momento en que se tendrá que definir esta coalición para seleccionar líderes y formas de representación política. Cuando su partido se adscribió a esta coalición, se habló de ese tema de la personalidad jurídica que tiene el PRD. ¿Han conversado en algún momento sobre el vehículo político en el que esta coalición finalmente podría llegar a competir a una elección, si hay condiciones para una elección? Todavía no se ha discutido ese tema. Apenas se ha hecho, se ha presentado el borrador del código de ética, de algunos ejes programáticos y algunos otros pequeños asuntos como visión, misión y formas de funcionamiento. No se ha llegado a ese nivel. Esperamos que pronto llegaremos ahí y por eso, y hay que manejar esta información, por eso, la mesa multilateral, nos vamos a estar reuniendo dos veces por semana, martes y jueves, para acelerar todos estos procesos. Y solo quiero decir algo, que estoy de acuerdo con las respuestas que ambos dieron en la pregunta anterior, porque en realidad la población va a votar por esta máxima expresión de unidad, después de que nos afiliamos o nos integramos a la coalición, me llamaron de El CUA, me llamaron de Mulucucú y de Río San Juan, felicitándome por ser parte de la coalición, porque ya la gente no está pensando en un partido político o un movimiento social, está pensando en la coalición como instrumento para derrotar al régimen. ¿Cuál es el siguiente paso para derrotar al régimen? Bueno, organización y más organización. Y para que esa organización sea efectiva, se necesitan las reformas y crear las condiciones para que hayan elecciones limpias, libres y transparentes. Nosotros hemos dicho que queríamos elecciones igual que las de 1990, con superversión internacional y todo igual. George, el siguiente paso. Definitivamente tenemos que retomar las calles y tenemos que fortalecer la estructura que tenemos y dejar de pensar en individualismo o en personalidades durante este proceso y poner al país como primero. Necesitamos justicia, necesitamos la libertad de los presos y presas políticas, necesitamos que nuestros exiliados y exiliadas regresen al país. Así que el reto está en hacer eso, pero definitivamente necesitamos retomar las calles porque simplemente cerrándonos y hablando y dialogando y estructurando propuestas técnicas no vamos a derrotar a este régimen. Reverendo, mientras ustedes se reunían ayer y la policía se desplegaba desde las voces oficiales del régimen, lo que uno escucha es un discurso de odio, pero un discurso de odio que está encubierto con una frasiología cristiana, con una frasiología religiosa. ¿Cómo reaccionan ustedes a esa posición? Simplemente ya esos discursos los hemos venido escuchando desde el principio y alguien dijo que el odio es el camino a la destrucción de la dignidad humana. Y eso es verdad. Estamos ante esta situación reflejada, por ejemplo, ayer cuando salíamos de Ispamer, entonces estaba la policía por todos lados y uno de ellos, hablando, siempre hay uno más apasionado y hablando y diciendo, parecen ratas, van saliendo como ratas del edificio. Y esas expresiones son expresiones de odio. Esa prédica de la vicepresidenta Murillo que habla de los diablos y al mismo tiempo invoca a Dios, al amor, a bendiciones, prosperidad y victorias, ¿tienen algún eco escuchado en el mundo cristiano, en el mundo evangélico? No, no, ni en ningún mundo en Nicaragua. Es decir, cuando menos en un 85% de la población, según mi parecer, ese mensaje no está calando. Esos son mensajes para sus bases. Esos son mensajes para su gente, pero no para el resto de la población. Y eso uno lo puede oír por todos lados. La gente riéndose y comentando negativamente esos discursos, esas expresiones supuestamente cristianas. Entonces, de hecho, no está calando en la población porque la población ya está cansada de todo el manejo que el gobierno ha venido haciendo de la realidad nacional. Yo creo que los dirigentes del país deben de ser muy cuidadosos al momento que brindan mensajes en públicos, porque de alguna manera tienen un efecto positivo o negativo en la reacción que las personas tienen. Y cuando un dirigente del país está hablando de esa forma y está generando un odio y un sentimiento negativo, hay alguna gente que lo puede aceptar y que lo va a ir a hacer porque esta dirigente lo está diciendo. Y la gente ofrece lo que tiene en el corazón. La gente ofrece lo que tiene en el corazón. Y no podemos tener a dirigentes que tienen odio, que tienen rencor, que tienen poder en el país continuar dirigiendo el país porque es peligroso para todo el país, para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los hombres indígenas, afrodescendientes, tercera edad. Así que el llamado de esta gente es evitar los discursos de odio porque generan un efecto negativo en el país. Eso es lo que dicen los representantes de los partidos Yatama, PRD y FDN en esta entrevista a la cual también invitamos al PLC. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.